Bésame Quiero tenerte cerca de mi Eres algo que me encanta Me gusta tenerte Me gusta escucharte Bésame Bésame suave Bésame Bésame suave, suave, suave Bésame 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 suave Suave, 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 suave Tú me enamoraste en la playa Tú me enamoraste en la playa Me enamoré de ti en la arena Nena hermosa eres mi negra Tan hermosa Bésame 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 suave Bésame Bésame suave, 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 suave Bésame 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 suave Suave, 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 suave Tú, tú me encantas mujer, ya no puedo yo dejar de ir a visitarte, visitarte Tú me enamoraste, solo quiero yo tenerte, cerca de mí otra vez baby Acaríciame lentamente, el tiempo pasa y pasa y pasa Pero tú conmigo y yo contigo no importa nada Bésame, bésame suave, bésame, bésame suave, 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 suave Dame, dame, dame de tu amor, solo quiero yo tenerte corazón Dame, dame, dame de tu amor, solo quiero yo tenerte amor Me encantas, me gustas, no puedo yo dejar de pensar en ti Solo quiero acariciarte otra vez, solo quiero amarte Tú me encantas a mí En Repra, en la pista, Aldana, el sonido Bésame, bésame suave, bésame, bésame suave, 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 suave Bésame... Bésame... Bésame, bésame... Bésame... Gracias.